Y miembro del Comité de Pacientes, estoy junto con Diego Laneve. Nuestro propósito como Comité de Pacientes es representar la voz del paciente y ser un nexo con los médicos. Por eso hoy tenemos el placer de compartir esta sección con el Dr. Mariano Camporrotondo, Staff del Servicio de Cirugía Cardíaca de LICUA, la Dra. Mirta Díez, Coordinadora del Programa de Suficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante de LICUA, y la Licenciada Mónica Hues, Gerenta de Enfermería de LICUA. En la sección anterior compartimos experiencia de pacientes y su participación en encuentros entre pacientes, que es una de las actividades que realizamos en el comité. Antes de comenzar con las preguntas a los médicos que nos acompañan, quisieran compartirles el reporte de encuestas que les realizamos a los pacientes luego de los encuentros. Le realizamos la encuesta a 152 encuestados, 50% es mayor de 70 años, el 74% se enteró de los encuentros por redes, el 17% por sus médicos, el 72% participó solo, el 50% participó para conocer otras experiencias, el 23% para conocer miedos, angustias y ansiedades comunes, en tercer lugar, hasta el 15% que participó en busca de apoyo emocional. El 50% se llevó tranquilidad al escuchar las vivencias, el 25% más seguridad y el 18% perspectiva sobre la vida luego de la cirugía. Nos cuentan los pacientes de esto de compartir experiencias, de escuchar a pares hablar sobre lo que ya les pasó, y lo bueno de estos encuentros es que se van más tranquilos y al compartir y al ver otros pacientes que ya pasaron por lo mismo y que hoy lo ven, que ya están en su vida cotidiana, en la normalidad. Bueno, Mariano, viendo los resultados de las entrevistas, de las encuestas que hacemos con los pacientes y el hecho de que ellos hagan estos encuentros entre pacientes, queríamos que vos nos cuentes si la contención emocional para vos es importante a la hora de enfrentar una intervención y si aconsejas utilizar esta herramienta de los encuentros entre pacientes para compartir experiencias antes de una intervención. Bárbaro, antes que nada, gracias Vale y Diego por la invitación y por compartir este momento con el comité de pacientes porque es bárbaro y la tarea que ustedes hacen es fundamental. Y en eso va la respuesta. Es fundamental porque yo como cirujano, cuando le indico una cirugía a un paciente, los pacientes tienen mucha angustia, están preocupados, miedo a lo desconocido, qué va a pasar, a ver si les va a cambiar la vida después o no, cómo va a ser, si van a tener dolor, un montón de preguntas que uno las responde en la consulta médica, pero a veces no alcanza con eso y por eso el comité de pacientes y que los pacientes le cuenten a otros pacientes que ya están operados, que le cuenten cómo va a ser el proceso, para mí les ayuda un montón. Yo soy un fan del comité de pacientes porque yo veo los resultados y veo que los pacientes que pasaron por el comité de pacientes, que les contaron cómo era la situación, que charlaron, que les calmaron los miedos y las angustias, el posoperatorio es totalmente distinto. Totalmente distinto porque no tienen miedo a lo que va a pasar porque saben cómo va a ser. Entonces para mí es bárbaro. Así que yo siempre se lo recomiendo a todos los pacientes que vienen a la consulta y les digo que existe el comité de pacientes, que el instituto la verdad que generar este espacio buenísimo y que ustedes como pacientes se hayan comprometido en ayudar a los demás porque nosotros, no solo los médicos ayudan, sino ustedes a través del comité de pacientes ayudan a otros pacientes. Para mí es bárbaro. Así que, pero bueno, también hay que entender que no todos lo quieren tomar porque no todos los pacientes tienen la misma personalidad. Algunos les gusta la idea, otros dicen no, yo me quiero operar así, no me importa. Y bueno, hay que respetarlo. Así que, pero para mí es bárbaro. Sí, eso tal cual. Después cada uno toma o deja, pero bueno, es una herramienta que nosotros tratamos desde el comité hacerse llegar a los médicos para que, así como vos confiás en nosotros y nos derivás pacientes, para que todos los médicos lo hagan, ya que para nosotros lo vemos como lo que nos dice el médico, le vamos a hacer caso, así nos dice caminar dos cuadras y andar en encuentro entre pacientes, es un consejo que el paciente lo toma, lo que dice el médico. Entonces por eso siempre tratamos de llegar a los médicos para que también impulsen esto de los encuentros entre pacientes que les ayuda a afrontar todas estas intervenciones. Claro, y no solo por ahí intervenciones, que es mi caso porque soy cirujano, pero, qué sé yo, pacientes que han sufrido un infarto, por ejemplo, y quieren, ¿qué me va a pasar después? ¿Voy a vivir igual o no? Eso creo que también los ayuda, aunque no se hagan ninguna incirugía o no se pongan stents, pero el haber pasado por una situación límite y el miedo al qué pasará, a veces charlar con alguien que pasó por lo mismo, les ayuda mucho. Entonces yo creo que es muy útil, los médicos deberían, digamos, recomendarlo, por lo menos por mi experiencia, yo lo noto en los pacientes, que les hace muy bien. Entonces yo la verdad que lo recomendaría para que todos los que tienen una situación en un paciente para, lo deberían recomendar. Lo que pasa muchas veces por ahí en los encuentros entre pacientes que vienen con algunos miedos o algunas consultas, nosotros siempre les aclaramos que es todo más bien emocional y a forma de acompañamiento, porque por ahí hay veces que salen con algunas preguntas más específicas de los médicos y ahí nosotros los derivamos. Entonces en base a esto queríamos preguntar que seguramente también hay diferentes tipos de pacientes, pero ¿hasta dónde los pacientes en un consultorio te preguntan de esos miedos, de esas angustias? Si ellos lo hacen, ¿vos tenés alguna forma de preguntarles a ellos o generar un espacio como para que puedan ellos expresarse y irse del consultorio más tranquilos? Sí, siempre, como todas las personas, cada uno tiene su forma de ser y los médicos también, cada uno tiene su forma de ser. Yo trato de acercarme en lo que pueda para que me cuenten sus miedos y tratar de ayudarlos, porque uno como médico, más allá de curar el corazón, a veces hay que curar el alma, digamos, en el sentido de que uno tiene que acompañar en el proceso porque ayudarlo no solo en lo orgánico sino en lo emocional a pasar por un momento de angustia, que es someterse a algo que uno no conoce y que la cirugía, por más de que hoy en día hacemos la cirugía menos invasiva, no tienen dolor y todo, pero igual, no deja de ser una agresión para el paciente o para cualquier persona que te van a operar o hacer algo. Entonces yo trato de acercarme, contarles los miedos o preguntarles como para tratar de entender lo que le está pasando y cómo lo están transitando. Incluso a veces en la historia clínica a veces me anoto algún dato del paciente que me diga, no sé, por ejemplo, como siempre los pacientes del corazón tienen más años entonces me preocupo por los nietos entonces me dice si voy a esperar a operarme porque nace mi nieto en un mes entonces yo me anoto en la historia nace el nieto en un mes entonces con eso ya tengo un dato que a él le importa mucho entonces después le pregunto sobre eso como para que el paciente se sienta que realmente uno tiene interés en saber que ande bien y que se sienta bien en el momento este angustiante que el paciente tiene que pasar, ¿no? Sí, es una forma de estar acompañado y llegar a otro nexo con el médico de que no sea solo técnico por ahí y generar otro contacto que es por ahí lo que si bien nosotros por ahí como pacientes es lo que pretendemos para que el médico esté más en contacto con nosotros pero bueno nosotros desde el comité de pacientes también sabemos de que esa parte es difícil por el trajín que tienen por un montón de actividades y por ahí es difícil identificar a todos los pacientes y acercarse también en modo emocional también con cada uno por eso bueno entre el comité por ahí esto de hacer los encuentros entre pacientes es una herramienta que les sirve más que nada eso yo como experiencia también por el hecho de entrar a la cirugía tranquila confiada y yo creo que es una de las cosas principales yo creo que les hace muy bien a los pacientes que van al comité de pacientes les hace muy bien yo estoy chocho yo se las ofrezco a todos porque yo estoy contento que los pacientes vayan porque van tranquilos y me encanta gracias Mariano creo que soy un cliente mando muchos pacientes para ir la verdad que nos ayudas y bueno un poco esto de dar a la luz a conocerlo es para que todos los médicos lo tomen porque en realidad nosotros como comité necesitamos a los médicos porque yo siempre les digo que los pacientes le hacen caso al médico una de las principales cosas entonces si ustedes aconsejan de que hagan estos encuentros es como decir bueno me aconsejó que camine dos cuadras y también me aconsejó que vaya a los encuentros entre pacientes es como que lo tienen más en cuenta entonces es como nuestro principal forma de llegada bueno gracias Mariano te dejo paso a Diego con la encuesta a Moni a Mirta a Mirta hola Mirta buenas tardes ¿cómo estás Diego? bien ¿usted? muy bien yo también quería así muy cortito agradecer toda la tarea que ustedes hacen porque valor enormemente que decidan acompañar a otros pacientes esto es bueno para los pacientes creo que es muy bueno para el instituto y sobre todo que nos acompañen a nosotros a poder mejorar muchas veces es cierto que en el trajín nos cuesta a veces ponernos en el zapato del otro olvidamos un poco ese tema y la presencia de ustedes de alguna manera siempre nos redirecciona hacia poder ponernos en el zapato de nuestros pacientes que es fundamental es así bueno le voy a hacer una primera pregunta ¿qué siente usted cuando le comunica a un paciente que la única solución a su cardiopatía o insuficiencia cardíaca es un trasplante? bueno siempre siento nunca me termina de resultar una cosa fácil y esto es porque yo sé que tiene un impacto emocional importante en el paciente yo hace más de 20 años que estoy ligada al trasplante y yo estoy convencida de los beneficios del trasplante y lo vi y realmente siempre siento mucha alegría cuando los pacientes me cuentan cosas que les siguen pasando que se casan los hijos o que tienen hijos cuando en algún momento estuvieron en una situación muy límite entonces yo creo mucho en la técnica del trasplante para mejorar la calidad de vida y la sobrevida pero soy muy consciente del impacto emocional que eso tiene entonces nunca es una cosa que me resulta nunca es una cosa que pasa rápido muchas veces yo selecciono a lo mejor la consulta para hacerlo o les pido que vengan especialmente para hacer la comunicación porque sé que es una cosa que genera bastante miedo y ansiedad pero también lo hago primero siempre diciendo la verdad y explicando el porqué entiendo que necesita un trasplante contándole cómo tomamos esa decisión para que se entienda y con tiempo y con bueno con que el paciente pueda preguntar pero también con el convencimiento de que le estoy ofreciendo una opción una opción para vivir mejor para vivir más por supuesto hay muchas situaciones hay pacientes que están en una situación muy límite y queda más claro hay otros que no donde hay que conversar un poquito mejor el riesgo el beneficio y bueno todo esto hay que explicarlo muy bien porque si bien es una cirugía desde el punto de vista técnico es una cirugía que no es más demandante que otras desde el punto de vista emocional genera otro impacto bueno y la segunda pregunta que tenemos para usted ¿cómo toma la crítica del paciente? ¿sirven para mejorar? cuando un familiar no está de acuerdo ¿de qué manera trata que entienda la situación? bueno digamos la opinión crítica del paciente definitivamente sirve para mejorar hay que poder escuchar hay que poder entender y seguramente nos va a permitir mejorar y bueno cuando no se entiende en realidad vuelvo a explicar vuelvo a explicar el por qué eso me ha pasado muchas veces que hay familiares que me dicen pero doctora ¿cómo me dicen un trasplante? si yo lo veo y bueno yo le explico por qué le muestro los números la sobrevida en la situación que tiene el paciente porque hay pacientes que a lo mejor llegan al diagnóstico un poco tarde entonces no entienden cómo a lo mejor se enteraron que están enfermos hace un medio año y ya se les está hablando de trasplante pero a mí me parece súper lógico eso y bueno se lo vuelvo se lo vuelvo a explicar acá lo importante es que se entienda por qué bien bueno ahora volvemos a Vale para que le haga las preguntas a Moni y después seguimos muchas gracias hola Moni ¿cómo andás? hola ¿qué tal? gracias por la invitación y la verdad gracias por todo el trabajo que hacen y por ayudarnos tanto un placer compartir esto con ustedes bueno partiendo de la base de que la enfermería es el arte de cuidar asistiendo al paciente en la realización de actividades que contribuyen a su recuperación quisiera preguntarte que el enfermero conozca con antelación las inquietudes o los miedos que los pacientes manifiestan miedo al dolor a los drenajes las anestesias a no poder tener la vida de antes ¿pueden ser utilizados como herramienta para mejorar la experiencia durante la internación y creen que trabajar con antelación en estos miedos los puede ayudar a tener mejores resultados? sí por supuesto lo ideal conocer al paciente antes de que llegue digamos al quirófano a la cirugía y poder hablar con ellos poder saber cuáles son sus miedos cuáles son sus preocupaciones o sus angustias realmente son sumamente importantes porque a veces los pacientes llegan con mucha información saben mucho acerca de la enfermedad que tienen el tratamiento que les van a hacer pero esto no significa que hayan hecho una elaboración digamos de toda esa información que tienen de que hayan hecho y que la hayan procesado y a veces quedan en el camino muchas preguntas y muchas dudas entonces poder hablar con los pacientes conocerlos un poquitito poder formar lo que nosotros llamamos un vínculo terapéutico que se basa especialmente en la escucha y en tratar de establecer una relación de confianza y de respeto como para que ellos nos puedan contar y nosotros dentro de lo que ellos quieran escuchar poderles contar lo que necesitan es muy importante porque todos sabemos que el miedo se traduce físicamente el miedo produce taquicardia produce hasta aumento de la presión arterial y estos son todos síntomas que pueden traer consecuencias después en el postoperatorio incluso disminuye el umbral al dolor entonces son más sensibles al dolor y eso a su vez requiere más analgésicos entonces la comunicación establecer un vínculo especialmente de comunicación es muy importante y es muy importante también incluso antes de que ellos entren al quirófano poder hablar un poquito de estrategias para poder afrontar ciertas situaciones porque los miedos que nosotros vemos que se repiten en la mayoría de los pacientes es miedo a la anestesia a cómo vamos a manejar el dolor a la autonomía si me voy a poder movilizar qué va a pasar después si alguien los va a poder acompañar en ese momento y la verdad que también hay muchas estrategias que nosotros podemos compartir con ellos desde ejercicios respiratorios a como decía un paciente que escuchábamos Carlos que él se tranquilizaba a través de visualizar imágenes placenteras para él o de escuchar una música agradable enseñarles exposiciones antiálgicas todo eso es muy importante y es lo que hace que los resultados sean buenos que se pase por un buen posoperatorio y que la experiencia durante el proceso de internación sea una experiencia satisfactoria siempre informándole digamos cómo es realmente el proceso sin minimizar ese proceso de que sí es posible que sientan dolor pero nosotros vamos a estar en contacto con ellos para controlar ese dolor que tenemos un protocolo y una sistemática de trabajo que van a estar acompañados me parece que todo eso ayuda a que después el proceso de recuperación sea también más sencillo Sí, yo creo que el hecho de estar informado en lo que viene o te vamos a hacer esto para tal motivo o el hecho yo siempre se lo recuerdo la otra vez tuvimos un encuentro de enfermeros y me acuerdo de la primera enfermera que estuvo cuando me desperté de la intervención y me dijo quédate tranquila que está la camarita ahí y tenemos controlada entonces como que te quedás tranquila bueno alguien me está mirando a ver qué me está pasando y es esa palabra esa frase que te ayuda a decir bueno listo me relajo y me están mirando me están cuidando me están cuidando claro Sí, sí, sí Bueno otro tema son los familiares ustedes toman al paciente como un ser único o como una unidad con su familia y involucrar a la familia que se disponga como acompañante de un paciente puede contribuir a mejorar la seguridad de este paciente tanto en la internación como en el post El ser humano es un ser netamente social y yo creo que la cuarentena y todo lo que sufrimos en la cuarentena lo puso en evidencia esto de lo que sufrimos por no poder contactarnos con nuestros familiares lo que significó estar aislados y encerrados en nuestra casa sin poder acercarnos sin poder contactarnos con nuestros seres queridos entonces la familia realmente cumple un rol fundamental en la recuperación del paciente y también en la educación del paciente y en ayudar a todo el equipo de salud a la seguridad de ese paciente que se recupere de forma adecuada por supuesto que a la familia también hay que darle contención y hay que darle educación para saber cuál es el rol importante en este proceso de recuperación nosotros para nosotros el paciente es un ser digamos especial nosotros utilizamos mucho lo que es las habilidades blandas para comunicarnos con el paciente principalmente lo que es la empatía lo que es la comunicación la motivación la persuasión y también lo mismo con los familiares y yo creo que la comunicación tanto de los pacientes como de los familiares con el equipo de salud es fundamental el primer paso lo tiene que dar obviamente el paciente como decimos nosotros el paciente tiene que colaborar en su recuperación pero una ayuda fundamental es la parte emotiva o sea el familiar que lo va a acompañar nosotros hablamos de familia pero en realidad puede ser los hijos puede ser el hermano puede ser el mejor amigo o sea aquella persona con la que tenga un vínculo afectivo que lo ayude a salir adelante que él quiera compartir y con él se sienta se sienta cómodo y que esté informado al igual que el paciente también como para que pueda ayudarlo y que no sea tampoco un no sé si una contra pero esto de que ni la sobreprotección o ayudarlo lo que necesita exactamente y sobre todo porque tienen que prepararse para el alta y a veces como hablamos recién hay pacientes que tienen miedo al alta tienen miedo de volver a la casa y en esto es un apoyo al familiar es una ayuda al familiar y también hay que educar al familiar y ayudarlo para que pueda llevar este proceso adelante y para que pueda acompañar y sienta tranquilo a la hora del alta al estar en su casa y que pueda seguir con esa compañía sin estar en los medios porque siempre el hecho de estar que estén los enfermeros o estar dentro de la institución por ahí te da cierta seguridad que después en tu casa no la tenés seguro pero sin lugar a duda los afectos es uno de los factores principales para la recuperación bueno muchísimas gracias Mónica Diego tenías dos preguntas más para Mirta puede ser para Mirta tengo una pregunta más bien dale es esencial el trabajo interdisciplinario con un psicólogo con quien puedas trabajar con el paciente desde el primer momento yo creo que es muy importante el trabajo con el psicólogo y yo recomiendo que los pacientes que están atravesando esta situación de estar en una lista de espera hagan terapia porque me parece que que es importante poder discutir el manejo de la incertidumbre ¿no? porque probablemente una de las diferencias que tiene esta intervención con otras es que acá no tenemos el día ¿no? cuando uno se va a operar a cambiar una válvula le decimos bueno venga el 6 de de noviembre a tal hora acá no hay día y el manejar la incertidumbre es una cosa muy difícil así que entiendo que es importante bien y la otra pregunta es para los tres en general así que si quiere responder un poquito cada uno es los pacientes activos aquellos que buscan acompañar el tratamiento tomar decisiones y decir hay que hacer esto lo hacemos son más propensos o tienen mejor resultado en las operaciones y los tratamientos que hacen aquellos pacientes que son un poco pasivos y esperan que siempre el doctor le esté dando una solución y lo lleve adelante esto es para los tres así que si cada uno toma un poquito unos minutitos lo va respondiendo a su manera y lo que piensa cada uno yo creo que es muy importante contar con un paciente activo un paciente activo siempre nos ayuda un paciente pasivo depende digamos de donde venga esta pasividad porque si esa pasividad tiene que ver con una gran entrega que eso a veces lo vemos hay pacientes que por personalidad no no preguntan mucho pero tienen una gran actitud de entrega muy positiva y yo creo que eso no es negativo es un tema de personalidad ahora cuando una actitud muy pasiva tiene que ver con estar invadido de miedo de incertidumbres de desconfianza eso es sumamente negativo yo siempre digo que prefiero un paciente que me pelee que me pelee un poco y no un paciente entregado pero no desde desde la entrega confiada sino entregado como una cosa más bien depresiva o negativa yo estoy de acuerdo con Mirta de que un paciente activo es mucho más fácil para nosotros porque es un paciente que está preguntándonos llamándonos constantemente pero tiene mucho que ver las características del carácter de cada uno como dice Mirta hay pacientes que son pasivos porque es parte de su personalidad pero cumplen al pie de la letra todas las indicaciones médicas y todo el procedimiento pero hay que saber diferenciar el pasivo porque su carácter es pasivo o está en un proceso depresivo o más bien de abandono hay que saber distinguir en qué circunstancias estamos para brindarle una ayuda y yo en un momento también hablaba con los pacientes activos también está el paciente que es muy activo porque es de carácter activo y está aquel otro que por ahí ya está muy eufórico o se pasa digamos de activo y de demandante porque es una manera de afrontar una situación de angustia entonces yo creo que en ambos casos hay que prestar mucha atención pero que sí para nosotros es más fácil el paciente activo que nos busca que nos llama que nos pregunta porque sabemos que está pensando pero que hay que mirar los casos individuales bueno gracias Mariano y yo mientras las escuchaba a Mirta y a Mónica pensaba que interesante lo que dicen y yo me detendría en que uno define por activo entonces por ahí como decían ellas un paciente activo desde el punto de vista psicológico si querés no sé si será la palabra pero que busca preguntas que participa que ese paciente a nosotros en cirugía por ejemplo les va mejor porque cuando vos le decís camine va a caminar cuando tiene una actitud que proactiva esos pacientes les va mejor los pacientes que por ahí digamos no son muy activos son más quedados esos pacientes en general tienen más problemas y eso está demostrado también para los pacientes si uno los llama el término médico por ahí es adherencia los pacientes que tienen más adherencia al tratamiento médico por ejemplo van a tomar más los remedios si vos le decís deja de fumar va a dejar de fumar si vos le decís cuides el colesterol lo va a hacer esos pacientes que son adherentes que por ahí si la palabra querés llamarlo activo nosotros le llamamos adherentes tienen más viven más años les va mejor tienen más calidad de vida o sea que una adherencia bien entendida una actividad bien entendida o sea que yo encararía por esos lados uno por la actitud positiva de enfrentar el problema que se traduce en más adherencia al tratamiento eso a los pacientes está ampliamente demostrado que viven más y mejor también esto de que hablábamos del hablar del contar los miedos si vas con menos miedos y contaste y estuviste activo preguntando por la cirugía y todo lo que tenía que ver con eso entrás más tranquilo porque si te quedás con esos miedos por ahí también también influyen a la hora de entrar intranquilo y sin confianza sí yo lo que pienso es digamos uno a medida que pasan los años y uno va viendo pacientes y cada paciente es una persona individual y cada uno tiene su personalidad y su forma de entonces por ahí no hay recetas así globales decir bueno yo hago esto sino que cada paciente es distinto y uno trata hay que tratar de entender al paciente y tratar de ayudarlo desde el otro lado por eso el ponerse del otro lado pero desde cada persona como uno trata de entender a ese que se queda y que acepta todo lo que vos le digas tratar de ayudarlo desde ese punto de vista como el que pregunta todo y quiere saber todo ayudarlo desde el responderle todo y o sea no sé si se entiende el concepto pero es que hay que ponerse del otro lado y cada persona es individual y hay que ayudarlo nosotros como médicos desde ese lugar Muchísimas gracias Bueno damos por finalizado